El último número El último número El último número Recordarles que necesitamos Una voz Una voz de Chile De tres amigos que están Para que se viste un palomazo En este 20 de octubre Con el carro Con con No tener cierta cantidad de efectivo El 20 de octubre Señores y señores Tenemos que ver a Juana Rencito Contra Juana Descondida El Camillo Contra Margarito En 250 La última carrera De esta bonita tarde Ahí nos Ahí nos El favor De la chancita A todos los caballeros Por favor Y los caballeros Vámonos por los Ciertos Ya tenemos los caballeros Señores y señores El último número Ahora sí Ahora sí Llegamos todos Sí Tres Dos Tres 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 Gracias. 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 Gracias.